Hola, me llamo Kirk Decker. Este es José Andrés. José Andrés es un conocero español. José nació el 13 de julio 1969. Es de Mires, Asturias, Spain. Él es cansado y tiene tres hijas. Él fue un profesor de estudios de español. Él tiene muchos restaurantes, por ejemplo, Jaleo, Zaytina y Minibar. Sus restaurantes se encuentran en muchos lugares en los Estados Unidos. Tal como Las Vegas, Washington D.C., Miami Beach y Beverly Hills. Él tiene un programa de televisión. Se llama Vamos a Cocinar. Él enseña personas cocinar muchas comidas diferentes. Él escribió muchos libros de cocina españoles. José Andrés cocina. Él usa mucho los electrodomésticos. Sus recitas incluyen pollo, bistec, mariscos y ensalada. José Andrés es muy popular y un gran chef. Hasta luego. Hasta luego. Los baños de una seminar. Adiós. Los baños de una programada. Enseñar las podias. Los baños de una obra espalda.